Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Christine Paolilla, o Paolilla como le diríamos acá. También se le llegó a decir a este caso los asesinatos de Clear Lake. Si quieren ver más videos como este, ahí arriba en la que está en pantalla les dejo el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella es Christine Paolilla, nacida el 31 de marzo de 1986. Christine pasó su infancia en los suburbios de Long Island, Nueva York, en Estados Unidos. Su madre, Lori Paolilla, dijo que de chica era muy extrovertida, franca, aunque tímida a veces. Ella era la niña de los ojos de su papá. El padre de Christine, Charles Paolilla, era un trabajador de construcción y su madre era ama de casa dedicada a la crianza de Christine y su hermano mayor, John. Christine tenía solo dos años cuando ocurrió una tragedia en su familia. Lori Paolilla dijo que Charles se levantó una mañana para ir a trabajar, salió de la casa y jamás volvió. Charles Paolilla murió por la caída de ladrillos durante la construcción de un rascacielos en la ciudad de Nueva York. Fue un evento traumático para toda la familia. Para Lori, significó volver a su casa y decirle a sus hijos no solo que su padre no volvería, sino que además en algún momento tendría que hacerles entender cómo había muerto. La tragedia no terminó ahí. Unos meses más tarde, el abuelo y la bisabuela de Christine también fallecieron. Según su madre, Christine comenzó a hacer preguntas como Su madre dice que trató de criarlos ella sola, pero el dolor de perder a su esposo la llevó a la adicción a ciertas sustancias. Eventualmente perdió el control de su mundo y, temporalmente, la custodia de sus hijos. A los 7 años, Christine se fue a vivir con sus abuelos maternos. No lograba comprender la gravedad de la situación o siquiera qué estaba pasando. Solía llamar a su madre y preguntar si podía volver a la casa, como si fuera su culpa lo que estaba pasando. La pérdida de ambos padres, su padre por fallecer y su madre por la adicción, la hizo creer que la estaban rechazando. Que estaba haciendo algo mal. Y sería difícil a esa edad no pensar que te están rechazando. Es un golpe a la autoestima. Se preguntaba por qué no querían cuidarla, por qué todos a su alrededor se iban. Las malas noticias venían acompañadas de una enfermedad que le fue diagnosticada en el jardín de infantes, llamada alopecia. Esta condición hace que el pelo se caiga en distintas partes del cuerpo. Se puede asociar también al estrés, pero usualmente dura toda la vida, aunque tiene tratamientos. Esos tratamientos suelen ser inyecciones. Lo que hace una gran parte de la gente que tiene alopecia, especialmente en áreas grandes del cuero cabelludo, es usar pelucas. Según relata su madre, ella se despertaba por la mañana y tenía mechones de cabello por toda la almohada. Parches aquí, parches allá. Y finalmente terminó afectando su vista y sus ojos, porque perdió cejas y perdió las pestañas. La vida de Christine parecía un desafío interminable. Por la alopecia comenzó a usar pelucas desde joven. Tenía mala visión, debía usar anteojos de esos que llaman de botella, esos grandes. Y los otros chicos en su escuela se burlaban todo el tiempo. Sus compañeros de clase se le acercaban por detrás y le sacaban la peluca. Los primeros años de la adolescencia de Christine fueron una gran lucha, pero eventualmente pudo forjar nuevas amistades que le ayudaron a sentir que pertenecía a algún lugar. Al menos tenía con quien hablar de cómo se sentía a pesar de todos los problemas que tenía. Christine finalmente por esa edad se reunió con su madre, que había superado su adicción y se había vuelto a casar. Luego la familia se mudó a Clear Lake City, en Texas. Estaban en ese momento en un suburbio de Houston. Christine se inscribió en Clear Lake High School. Y ahí es cuando justamente conoció a su grupo de amigos que más la apoyó. Se hizo amiga de dos estudiantes conocidas como populares, llamadas Rachel Colorutis y Tiffany Rowell. Quienes la ayudaron a cambiar su apariencia y encajar con los otros estudiantes. A tal punto que en el 2003, Christine fue votada como Miss Irresistible por sus compañeros de escuela. Según Lori, Paolila fue uno de los mejores momentos de su hija porque realmente la veía disfrutar. Veía que se divertía y que por fin la pasaba bien con sus amigos. También describía a Rachel y a Tiffany como personas muy cariñosas. Tiffany y Rachel, por cierto, estaban un año por delante de Christine en la escuela. Rachel era, según otros, hermosa y popular. Y ayudó a Christine a sentirse como una adolescente cualquiera. Algo que ella necesitaba en ese momento. Esto es lo que dijo el padre de Rachel con respecto a ella. Rachel era el tipo de persona que siempre buscaba a los desamparados. Siempre trataba de ayudar a los demás. Y por esta aflicción que tenía Paolila, Rachel realmente sintió lástima por ella. Lori Paolila dijo que una señal de que Christine confiaba en sus nuevas amigas era que se sentía bien con ellas aún sin la peluca puesta. Que no es algo que hiciera con muchos de sus amigos. Sin embargo, hay otro tema que también cambió bastante las cosas. Christine también tenía un amigo que sus padres no aprobaban. Christopher Lee Snyder. Christine conoció brevemente a Snyder en la escuela cuando estaban en octavo grado. Era unos dos años mayor y no era como sus otros amigos. Y en 2003 comenzó una relación con Snyder que en ese momento tenía 21 años. La madre y el padrastro de Christine desaprobaban a Snyder, al igual que sus dos amigas. Debido a su uso frecuente de sustancias y sus extensos antecedentes penales. Estos temores se verían corroborados ya que Christine experimentaría cada vez más con esas sustancias durante el año en que ella y Snyder estuvieron juntos. Según Lori y Paulilla, él tenía piercings en el estómago, pelo puntiagudo, cadenas colgando de sus jeans, había algo en sus ojos y cada vez que lo veía me hacía sentir muy incómoda. Agregando que Snyder estuvo en la cárcel por robo a mano armada y cuando salió fue directo a ver a Christine que en ese momento, cuando fue a verla, tenía 16 años. Según la madre y el padrastro de Christine, Snyder comenzó a aislarla de su familia y amigos. Según su madre, dijo que Snyder abusó emocionalmente de Christine, incluso apareciendo en la escuela un día y quitándole la peluca para avergonzarla frente a sus compañeros de clase. A pesar de todo, Christine parecía aferrarse a esa relación. Dick, el padrastro, dijo que Snyder tenía control sobre ella. Él dijo que hicieron todo lo que podían para alejarlos, pero que ella con 17 años no permitía que se entrometieran y no dejaba mucho por hacer. Dijo que intentaron castigar a Christine y quitarle los privilegios de su auto, pero Snyder tenía algún tipo de control emocional sobre ella que no pudieron romper. Los padres consultaron con abogados y oficiales de policía e incluso intentaron obtener una orden de restricción y arrestar a Snyder, pero fue en vano. Intentaron hablar con ella sobre el tema, pero Christine creía que tenía todo bajo control. Claramente no era así. La relación era tanto abusiva como disfuncional. La familia de Snyder también dijo que la relación era tumultuosa y que Christine era propensa a los celos. Contaron que en una ocasión, después de una pelea con Snyder, ella pasó la noche en el jardín delantero de la casa y amenazó con matar a toda la familia de su novio. Digamos que las familias de los dos lados tienen cosas que decir sobre cada uno. Según lo que dirían más tarde especialistas de la salud mental, para Christine este hombre era muy importante por la pérdida tan temprana de su padre. Así que con todo este contexto, pasemos al día de los hechos. El 18 de julio del 2003, momento en el cual Christine ya tenía 17 años, como dije, ella y Snyder fueron a la casa de su amiga Tiffany en Clear Lake City. Rachel y Tiffany, las amigas de Christine, acababan de graduarse y en ese momento hacían turnos de camarera en un club de striptease. Mientras que el novio de Tiffany traficaba sustancias, lo cual es importante para el caso. En la casa se encontraban entonces Rachel, su novio, Marcus Precela, y el primo de Precela, Adelbert Sánchez. Según Christine, ella y a Snyder planeaban robar las sustancias que se guardaban en la casa. Pero Snyder supuestamente tuvo una discusión con Precela, que llevó a dispararles a Tiffany, Rachel, Precela y Sánchez. Las cuatro víctimas recibieron varios disparos. Rachel intentó gatear hasta un teléfono para llamar al 911 después de que le dispararan, pero Christine golpeó en la cabeza varias veces a su amiga con la culata de un revólver calibre 38 y le dio en el cráneo. Rachel y Tiffany recibieron disparos en la entrepierna. Snyder y Christine dejaron pocas pruebas en la escena del crimen, lo que llevó a la policía a sospechar que los asesinatos estaban relacionados con las sustancias, ya que se decía que Marcus Precela vendía estas desde esa casa. Lo irónico y lamentable es que Adelbert Sánchez se había mudado a Clear Lake para alejarse de la violencia en el lado norte y cambiar su vida, y solo había estado en este lugar durante una semana o dos antes de que todo esto pasara. La única evidencia que tenía la policía eran descripciones de los sospechosos que fueron vistos por vecinos caminando hacia y desde la casa. Los asesinatos ocurrieron alrededor de las 3 y media pm. Una hora después de estos, Snyder llevó a Christine a Walgreens a trabajar donde era cajera en el mostrador de maquillaje. En la escena, la policía encontró todo lo anterior descrito, pero lo peor parecía estar reservado para Rachel. Su cabeza estaba golpeada, tenía un mechón de pelo apelmazado en su mano derecha, le dispararon al menos 12 veces, incluida una en la nalga izquierda, una indicación de que estaba tratando de huir de su asesino. La naturaleza y precisión de los disparos indicaba un posible asesinato al estilo de ejecución, pero la ira personal dirigida hacia una de las chicas, conocida entre los investigadores como exagerada, sugirió que el asesino tenía una relación personal con al menos esa víctima. El disparo en la entrepierna solo fue un fuerte indicador de celos sexuales o competencia, según lo veían los investigadores. Sin embargo, la policía se apegó a la teoría de que todo esto era por las sustancias que había en la casa y que nada tenía que ver con algo personal. Aunque, como dije recién, la escena mostraba que evidentemente algo personal había. A pesar de que a la policía le llegaron alrededor de unas 400 pistas en los primeros meses, la mayoría conduciendo a asociaciones de sustancias en cuanto a Precela, la investigación no llegó a ninguna parte. Nadie pensó en sospechar de Christine, en gran parte porque pocas mujeres y mucho menos adolescentes cometen asesinatos. De los 1.190 menores arrestados por asesinato u homicidio involucrados en los Estados Unidos en 2009, solo el 7% eran mujeres. Por lo tanto, sí, era difícil de pensar. Y así pasaron un par de años y la vida continuó. Snyder terminó en una cárcel de Kentucky con una orden de arresto por robo de autos y Christine en rehabilitación de drogas en Kerrville, Texas. Lo que pasó aquella noche fue conocido como los asesinatos de Clear Lake, los cuales hasta ese punto no tenían ninguna cara a la cual culpar. Y entonces, después de unos tres años, los atraparon. Como les iba diciendo, en 2004, Christine y Snyder terminan su relación después de que Snyder fue encarcelado. Christine estaba en rehabilitación en Texas, donde conoció a Stanley Justin Roth, otro adicto con el cual inició una relación. La pareja se casó en marzo del 2005 y, por esa época, Christine recibió un fondo fiduciario de 360.000 dólares que le dejó su padre. Christine usó una parte del dinero para comprar un departamento. En julio del 2005, el segundo aniversario de los asesinatos, Christine vio un noticiero en televisión sobre el caso aún sin resolver. Se molestó después de ver los bocetos de los sospechosos dados por los vecinos y le confesó a Roth que ella y a Snyder habían cometido los asesinatos. Luego de esto, la pareja tuvo que esconderse. Para noviembre del 2005, Christine y Roth vivían en una habitación de motel en San Antonio. Se ocultaban de todo lo que estaba pasando en esta habitación. Gastaban alrededor de 500 dólares al día en sustancias mientras vivían de comida chatarra. Nunca salían de la habitación y nunca dejaban entrar al servicio de limpieza. Y a medida que se acumulaban las semanas, se llenó de sangre, vómito, heces y más de 100 agujas. Vivieron ahí durante seis meses de sus vidas mientras se escondían de las autoridades. El 8 de julio del 2006, la policía recibió un aviso anónimo a través de Crime Stoppers sobre los asesinatos de Clear Lake. El hombre que llamó le dijo a la policía que había estado en rehabilitación con Christine, quien había admitido ser partícipe del crimen. Aún así, más tarde se informó que, en realidad, no fue Roth quien llamó, sino que fue otra persona. Pero sería fácil creer que fue el novio quien llamó a la policía porque él sabía de primera mano que Christine había sido. La policía entonces localizó a Christine en San Antonio y la arrestó el 19 de julio del 2006. El esposo de Christine también fue arrestado cuando la policía encontró 70 frascos de sustancias ilícitas en la habitación del motel. Después de sus arrestos, Roth le dijo a la policía que Christine le había confesado que había participado activamente en los asesinatos. La parte de activamente es clave, en realidad. Afirmó que Christine había regresado a la casa y que había golpeado a una de sus amigas hasta matarla con la culata de un arma. Esto fue después de encontrarla aferrándose a la vida e intentando pedir ayuda al lado de su teléfono. Christine inicialmente negó haber matado a sus amigos, pero finalmente admitió haber participado. Sin embargo, culpó a su ex novio, Christopher Snyder. El 21 de julio de 2006, Christine y Snyder, quien aún no había sido detenido, fueron acusados de homicidio capital. La fianza de Christine se fijó en 500 mil dólares ya que se consideraba en riesgo de fuga. En junio del 2006, Christopher Snyder se mudó a Greenville, Carolina del Sur, donde vivía con una mujer que había conocido en internet. Después del arresto de Christine en julio, uno de los familiares de Snyder lo llamó para informarle que la policía había emitido una orden de arresto en relación con los asesinatos. Actuando sobre una pista de que Snyder podría haberse quitado la vida, la policía fue a Greenville y registró cerca de un área donde se informó que Snyder había sido visto. Su cuerpo en descomposición fue encontrado en un área densamente boscosa el 5 de agosto del 2006. Más tarde se determinó que Snyder había tomado una sobredosis de medicamentos recetados, quitándose la vida por justamente que lo estaban buscando. En el juicio, Christine dijo que había acompañado a su novio a esta casa a comprar sustancias y que los tiroteos ocurrieron después de que regresaran más tarde. Según la defensa, Snyder y Christine habían ido juntos a la casa y mientras Snyder disparó y mató a los cuatro chicos, Christine se encontraba escondida. Al principio del juicio, los miembros del jurado vieron la declaración grabada en video de Christine en la que le dijo a la policía que Snyder era el responsable. Su abogado le dijo a los miembros del jurado en su declaración de apertura que Snyder engañó a Precela en un asunto relacionado a estas sustancias que iban a buscar y luego llamó a Christine a la casa para demostrar que no le tenía miedo. Christine le dijo a la policía que no sabía que Snyder tenía la intención de dispararles a los cuatro. Dijo que estaba asustada y que estaba agachada detrás de un pilar cuando escuchó disparos. Snyder abrió fuego con una pistola semiautomática de 9 milímetros con 16 balas después de llegar. Luego apretó un revólver contra el estómago de Christine para que esta lo ayudara. Christine, que también tenía un arma, dijo que Snyder la obligó a entrar a la sala de estar y le sostuvo la mano en la empuñadura del arma mientras disparaba. El fiscal Rob Freyer dijo a los jurados que Snyder no era el único culpable de los asesinatos y sostuvo que Christine era igual de responsable, que todo lo que habían dicho era en parte mentira. Christine Paolila nunca tuvo la intención de que nadie saliera lastimado, dijo el abogado de Christine, alegando que no sabía lo que Snyder iba a hacer. Dijo que la persona que hizo el asesinato era un psicópata deformado. También agregó que cuando apareció muerto no quedaba nadie más que ella para procesar en el juicio. Por lo tanto, estaban inculpándola. Cuando ella era, según la defensa, otra víctima. El miembro del jurado, Cliff Sheets, dijo que estaba entre los cuatro panelistas que inicialmente habían votado a favor de la absolución, pero que finalmente todos cambiaron de opinión. Dijo que las preguntas que tenían sobre el caso fueron respondidas durante las discusiones, diciendo que había muchas contradicciones en las historias de Christine en las entrevistas con la policía. El doctor George Glass, un psiquiatra que testificó para la defensa, dijo que Christine era adicta en el momento en el que dio su declaración a la policía y les habría dicho a los investigadores cualquier cosa siempre que pensara que la ayudaría a conseguir alguna sustancia para aliviar el dolor de la abstinencia. Christine dio diversos relatos de lo que sucedió en la tarde de los asesinatos, pero finalmente reveló lo suficiente como para que, combinado con el testimonio de Roth y otras pruebas, los fiscales pudieran condenarla. En cuanto a la pregunta de por qué una chica de 17 años se volvería tan violentamente contra sus mejores amigas y las personas que la ayudaron tanto durante la adolescencia, la explicación más plausible puede haber venido de la hermana de Snyder, Brandy. Ella dijo, Recuerdo que estaba intensamente celosa. Debe haber habido algunos celos subyacentes entre ella, Christine y Rachel. Cuando vi fotos de Rachel, lo supe al instante. Ella era muy bella. Y tendría razón por lo que expliqué antes acerca de la escena del crimen y cómo les habían disparado en sus genitales. Cosa que según los investigadores y expertos en el tema, significaba o podía significar celos o algo que tuviese que ver con eso. Con todos los testimonios en cuenta, las posibles razones y la cantidad de mentiras que Christine dio en estos mismos testimonios, se llegó a un veredicto. El 13 de octubre del 2008, Christine fue condenada por cuatro cargos de homicidio capital. Como era una delincuente juvenil en el momento de los hechos, se libró de la pena de muerte. Christine presentó una apelación el 29 de noviembre del 2008 con el argumento de que el tribunal de primera instancia abusó de su discreción al fijar el monto de su fianza en 500 mil dólares. Un panel de apelaciones decidió que el tribunal no abusó de su discreción y afirmó la sentencia original. Desde entonces, ha presentado apelaciones adicionales que también han sido denegadas. A partir del 2020, Christine está encarcelada en la unidad de Mountain View en Gatesville, Texas. Ella deberá cumplir 40 años antes de ser elegible para la libertad condicional y lo será entonces en el 2046, cuando tenga 60 años. Aunque Christine Paolila afirmó que su exnovio fue quien disparó contra los cuatro jóvenes, fue declarada culpable de homicidio capital y sentenciada a cadena perpetua porque el testimonio sobre balística pintaba un cuadro diferente. Los investigadores de la escena de crimen señalaron que dos víctimas, Tiffany y Adelbert, fueron encontradas muertas en el sillón con los pies en alto, disparadas varias veces sin signos de lucha. Cada uno fue alcanzado con balas de dos pistolas. Esto es lo que dijo la fiscalía y lo que vieron en la escena, argumentando que había dos tiradores disparando al mismo tiempo. Craig Goodhart, exfiscal de la oficina del fiscal de distrito de Houston, dijo Desafía la lógica que esta arma se vacíe primero y esta arma se vacíe en segundo lugar. Cuando recibieron múltiples disparos de ambas armas, las dos jóvenes en el sillón que nunca se movieron. Estas dos armas fueron disparadas simultáneamente. También estaba la pregunta de por qué Christine no fue a la policía después de los asesinatos, si ella dijo que no era culpable. Siempre había dicho que no llamaba a la policía porque le tenía demasiado miedo a Snyder, pero los registros telefónicos muestran que ella lo llamó constantemente después del crimen. Se hicieron más de 1.100 llamadas entre los dos. Goodhart también dijo lo siguiente, Si le tienes tanto miedo a alguien, ¿qué estás haciendo por teléfono con esa persona? Por más de 1.000 llamadas telefónicas. Lo cual sí es una exageración, es un montón. Como sea, según las pruebas que había en el lugar, Christine sí tuvo que ver con los asesinatos y no fue del todo obligada. Especialmente porque le dijo a esta otra persona que había vuelto a la escena a matar a su amiga, quien estaba junto al teléfono, llamando en 911. Es decir, ella hizo esto. Si no mató a nosotros, por lo menos fue a matar a esa chica. Por el lado de la familia de las cuatro víctimas, dijeron que el veredicto de culpabilidad les permitiría seguir adelante con sus propias vidas. Sentían que se había hecho justicia. Por otra parte, el padrastro de Christine, Thomas Dick, culpó a Snyder. Lamento mucho por estas familias y su pérdida. Dijo Dick después de que el tribunal suspendió la sesión después del veredicto. El tipo que hizo esto está muerto. Era muy, muy malo. Era un depredador. Mi hija está pagando por los pecados de otra persona. Mi hija no se merece esto. Ella también fue una víctima. Sin embargo, en última instancia, solo Christine sabe por qué hizo todo esto o qué parte es verdad y qué parte es mentira. Y sigue sin mostrar realmente un interés en disculparse o dar explicaciones al respecto. Siguió diciendo que simplemente su novio fue y que ella no tuvo nada que ver. Aunque como digo otra vez, hay pruebas de que no fue así. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes con respecto a este tema. Qué opinan, qué pasó o qué piensan en general. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.